Hoy la noche viene a cura y en el cielo no hay estrella hoy Hasta el frío falta tu calor hoy la noche viene a cura y en el cielo no hay estrella hoy Tú te alejas de mi corazón pero si quieres yo seré tu luna y en tus amanecer el sol Solo te pido que me des la llave de tu corazón Y en silencio reto por tu beso dame tu calor que hace frío aquí mi corazón Hoy la noche viene a cura y en el cielo no hay estrella hoy Tú te alejas de mi corazón pero si quieres yo seré tu luna y en tus amanecer el sol Solo te pido que me des la llave de tu corazón Pero si quieres yo seré tu luna y en tus amanecer el sol Solo te pido que me des la llave de tu corazón No hay estrella hoy la noche viene a cura y en tus amanecer el sol Y en Taipe de mi corazón pero si quieres suerte el sol Pero si quieres yo seré tu luna y en tus amanecer el sol Si quieres yo seré tu luna, en tus amaneceres el sol, solo te pido que me des la llave de tu corazón. Pero si quieres yo seré tu luna, en tus amaneceres el sol, solo te pido que me des la llave de tu corazón. Pero si quieres yo seré tu luna, en tus amaneceres el sol, llenaré el cielo de estrella, si tienes frío yo seré calor, pero si quieres yo seré la llave de tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!